¡Suscríbete al canal! ¡Buena Gael, te lo llevas el último! ¡Buena! ¡Ya era hora güey! ¡A huevo Gaelcillo! ¡El chaputín! ¡El chaputín colorado! ¡Buenísimo Gael! ¡Ya era hora güey! ¡Que hemos quedado en segundo lugar varias veces! ¡Es que buena cabrón! ¿Cuántas kills? ¡Ah! Y la que había hecho como 15 kills...